Y en el centro. El remate de Deiner La Mona Vega. Bueno, el 1-0. Cristian Flores. Retrocede para Nahum. La vida es Carlos Félix. Bien el regante que hace Nahumcito. Va a meter centro rasante. Oscar Félix la deja pasar. Está en buena posición. Está en buena posición. El disparo. Lo brillante de la jugada es el pase de Nahum Peralta. Tiro libre de peligro. Minuto 43. Tiene que tener cuidado el Ferretti porque a balón estacionado ha sido muy peligroso. El equipo de Los Leones Azul. Y no será la excepción con Cristiano Fernández. Aquí la va a poner juego. Cristiano Fernández de tiro libre. El disparo. Un lanzo de tiro libre de Cristiano Fernández. Le dejó congelado, congelado. Prácticamente al portero Espinosa nada pudo hacer. Si ya entregó la pelota. No. Se la dejó llegar hasta de Trinidad. Henry García tiene el cuero de Trinidad ahora. Podría meter el cintro. Lo hace. ¡Quién tiene el cabezazo! ¡Gol!